En 1997, 39 personas se quitaron la vida tras pensar que eran extraterrestres. Hubo personas que sobrevivieron a este acto, que en el último momento decidieron no partir al otro mundo y son los que nos cuentan las experiencias de haber estado dentro de Heaven's Gate. En 1994, Marshall Applewhite y Bonnie Nates fundaron el grupo Heaven's Gate, un culto que estaba dedicado en llevar personas de este planeta al reino de los cielos a través de una nave espacial. O por lo menos, esto era lo que ellos profesaban. Ellos creían ser el par de profetas que menciona el apocalipsis bíblico en su capítulo número 11, donde cito con las siguientes palabras. En los últimos días, dos profetas serán muertos en Jerusalén. Estos resucitarán al cabo de tres días y medio. Pero después de tres días y medio, el espíritu de vida enviado por Dios entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Oyeron una gran voz del cielo que les decía, Subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Ellos decían que esta nube en la que subían al reino de los cielos era una nave espacial, porque habíamos llegado a este mundo de la misma manera. Incluso, Marshall Applewhite decía que era hijo de un extraterrestre, y que su misión en esta tierra era reunir a la mayor cantidad de personas que querían trascender al reino de los cielos. Lo curioso aquí es que esta secta logró sobrevivir por 23 años, y hubo personas que estuvieron dentro de este movimiento por 23 años de su vida. Marshall y Bonnie convencieron a sus seguidores de que la única manera de trascender y de convertirse en un extraterrestre era dejando atrás toda tu parte humana. ¿Qué tenías que hacer para dejar de ser humano? Pues tenías que dejar de tener sexo, no tenías que tener trabajo, y tenías que dejar atrás a tu familia. Hubo personas que abandonaron a sus hijos, a sus padres, y todo lo que hacían en esta vida para poder pertenecer a este grupo. Su modus operandi para reclutar a las personas era ofreciendo discursos en diferentes poblados de Estados Unidos, a través de carteles muy sencillos donde decía lo siguiente, Si alguna vez ha considerado la idea de que podría haber un nivel físico real en el espacio más allá de los confines de la tierra, querrá asistir a nuestra reunión. Así, miles de personas llegaban a escucharlos, y muchos de ellos se quedaban en el grupo. Todos los integrantes de Heaven's Gate se mantenían ahí con la promesa de que iban a trascender al mundo de los cielos antes de morir, ya que podían alcanzar este nivel de iluminación estando vivos. Pero en 1985 pasa algo que no estaba previsto. Una de las fundadoras, Bonnie Nates, pierde la vida por cáncer. Primero pierde un ojo, y después el hígado, hasta que termina muriendo. Marshall Applewhite tuvo que inventar algo para mantener a las personas dentro de su iglesia. Le dijo a sus seguidores que la muerte de Bonnie había sido de esa manera, ya que ella ya había trascendido al reino de los cielos. Tenía demasiada energía en su interior, y es por eso que no podía mantenerse más en este estado físico y terrenal. Así que durante 12 años más, permanecieron fieles al culto de Heaven's Gate. En 1996, rentaron un rancho en San Diego, California, donde se reunieron por última vez durante ese año. Pues Marshall Applewhite les prometió que después de esa navidad, llegaría la nave que los llevaría al reino de los cielos. Aún se desconoce la forma en la que Marshall Applewhite se enteró de que un cometa de gran dimensión visitaría la Tierra, el Haley Bob. Hasta este momento ha sido el cometa más luminoso que se ha visto desde la Tierra. Y entonces aquí viene lo bueno, porque Marshall Applewhite les cuenta su última historia final para convencerlos de lo peor, el suicidio. Applewhite los convenció de que Bonnie Nates, quien había fallecido 12 años antes, se encontraba viajando hacia la Tierra en una nave espacial que empujaba el cometa. Este cometa era la señal para que todas las personas en la Tierra vieran que se aproximaba el final de los tiempos. Applewhite y sus seguidores hicieron su último video, demostrando mucha felicidad al saber que había llegado el momento que habían esperado tras 23 años. Applewhite en su último video se dirigió a todas las personas fuera del grupo de Heaven's Gate y les dijo, esta es la última oportunidad para que se unan con nosotros a subir al reino de los cielos. Imagínense la habilidad de Marshall para convencer a todos sus seguidores, 39 personas, de que la única forma de trascender y de poderse ir en esa nave que estaban viendo con sus propios ojos en el cielo era dejando lo último humano que les quedaba, su cuerpo. El suicidio duró 3 días y lo hicieron en forma de festejo. Ingirieron fármacos dentro de jugo de manzana con vodka. Lo fueron tomando e ingiriendo durante 3 días hasta que algunos murieron por esa razón, otros más porque se pusieron bolsas de plástico en la cabeza. Todos estaban uniformados con la misma ropa. Usaban tenis Nike y su sudadera tenían el logo grabado de Heaven's Gate. Y así el 26 de marzo de 1997 fueron hallados 39 cadáveres en los ranchos de Santa Elena en San Diego, California. El final de Heaven's Gate se convirtió en el suicidio masivo más grande de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, no es el suicidio masivo más grande que existe. Hay uno mucho, mucho más grande que sucedió en el sur de América. Un evento realmente trágico. Lo interesante es saber que aún en estos días existen muchos cultos ahora en redes sociales. Así que ten mucho cuidado con lo que sigues porque no todo es real.